¿Qué es la reforma de la economía? De las empresas estratégicas más importantes, tanto en la explotación de recursos naturales como en la prestación de servicios. Simultáneamente nos propusimos nosotros dar mayor importancia y valor a los pequeños y medianos productores, porque tradicionalmente incluso existe una subvención de alimentos del área rural al mundo urbano, pero no existe un tratamiento y un apoyo adecuado desde el Estado a los pequeños y medianos productores del área rural fundamentalmente. Muchas veces se les ve sólo como usuarios electorales o se los veía simplemente como simples receptores de las dádivas que daba el Estado, vía gobierno nacional, vía gobierno municipal o las prefecturas en ese momento. Entonces, por eso que el presidente Evo propuso a partir del 2006 la necesidad de que nosotros podamos producir para que garanticemos la soberanía alimentaria en nuestro país. Ese ha sido un reto altamente importante, pero además que es uno de los pilares centrales de lo que ha sido la Agenda Patriótica 2025, que empezamos a elaborar en el 2013. El presidente Evo nos propuso que nosotros construyamos una propuesta para consolidar el Estado plurinacional, y uno de los elementos y uno de los ejes centrales es la soberanía alimentaria. Pero este proyecto empezó a madurarse a partir del 2006 y se consolidó principalmente a mediados del 2007, a través de un decreto supremo, y se denominó Seguridad Alimentaria con Soberanía, porque un país que tiene tantos pisos ecológicos, que tiene muchos climas y además tiene variedad de producción agrícola, piscícula, ganader, etcétera, no podemos estar subordinados a que grandes empresarios privados produzcan y exporten su producción a mercados externos, y prácticamente nosotros estemos librados a ese nivel de especulación que impulsaban diferentes grupos económicos de poder. Por ello que MAPA se constituye una empresa pública de carácter estratégica, y el objetivo principal ha sido garantizar la seguridad alimentaria, pero con soberanía. La soberanía ya no se constituye simplemente en un speaker de propaganda gubernamental, sino un principio que nos permite desarrollar varias políticas en diferentes áreas, y una de las áreas ha sido principalmente el tema de los alimentos. Esta es una institución que depende del Estado, absolutamente del Estado, los recursos económicos del Estado, y el objetivo es apoyar, como dije, a los pequeños y medianos productores que están concentradas principalmente en el área rural de nuestro país. ¿Cuáles son los programas que se han impulsado, Leonardo, están vinculados a apoyar a productores de arroz, productores de maíz, productores de trigo, productores de quinoa y productores piscícolas? Han tenido estas orientaciones fundamentalmente, y se ha beneficiado a cientos de productores, a miles de compañeros y compañeras que viven prácticamente de este tipo de producción. Entonces no se trata solo de incentivar la producción, sino también de establecer un nivel de precio que les permita tener un nivel de utilidad para los pequeños y medianos productores, y paralelamente impedir que exista la especulación de este producto en los mercados locales. ¿Por qué lo necesitamos? Porque cuando los pequeños y medianos productores no tienen un nivel de apoyo, prácticamente están subordinados a lo que dicen los grandes productores, y los grandes productores determinan el precio, y los que quedamos desamparados somos los consumidores. Entonces prácticamente al apoyar a los pequeños y medianos productores desde el Estado, con la compra, teniendo un estándar de precio, prácticamente se evita la especulación, se garantiza porcentajes de utilidad para los productores, pero paralelamente se genera una estabilidad de precios en el mercado interno. Este es un hecho altamente interesante e importante porque los alimentos ya no se constituyen en un producto de especulación y enriquecimiento, sino en un insumo altamente importante para las familias de los bolivianos y bolivianas. ¿Qué queremos decir con esto? Tradicionalmente los productores agrícolas, ganaderos del área rural, nos han ido abasteciendo de alimentos en la época de la invasión española, en la época de la República Liberal y Colonial, en la época del neoliberalismo, también en nuestra gestión siguen abasteciéndonos de alimentos a nosotros. Pero, ¿cuál es la respuesta que tiene el Estado para ellos como productores? Es decir, no podemos seguir viéndoles como los proveedores de alimentos, sino también la necesidad de que el Estado debe crear programas de apoyo para la producción, para la comercialización, lo que les permite garantizar un ingreso estable y permanente y de esta manera mejorar las condiciones para su familia. Lo que nosotros vemos en el mundo urbano, por ejemplo, es simplemente que tenemos una estabilidad de precios en diferentes productos de primera necesidad y es un hecho altamente importante porque impide la especulación, se permite controlar la inflación, pero paralelamente el efecto económico, social, cultural es altamente importante para los productores agrícolas, para los pequeños y medianos productores, porque al garantizar un ingreso estable en función de los niveles de producción, les permite tener una utilidad y garantizar una estabilidad y un ingreso para su familia y cumplir con todas las obligaciones que tienen los padres y las madres de familia. Entonces, este es un salto cualitativo que tiene una visión altamente importante. Pero además de manifestar, por ejemplo, que se han ido construyendo una infraestructura altamente importante de almacenamiento, que los denominamos acá en Bolivia, que nos permite almacenar una cantidad importante de toneladas. Hemos construido seis plantas que tienen 54 silos con una capacidad real de almacenamiento de 273 mil toneladas. Entonces nosotros, por un lado, compramos el producto, este producto vamos a distribuir a los mercados, a los diferentes mercados a nivel nacional, lo que nos permite garantizar de manera permanente la producción de estos insumos y a partir de estos hechos, como te decía, garantizamos precio, una utilidad para los productores y paralelamente garantizamos la provisión de este alimento a los mercados locales. Yo te comento una experiencia. En el 2011, por ejemplo, nosotros sufrimos una especulación muy fuerte del azúcar. El azúcar está concentrada principalmente en producción fundamentalmente privada. Y lo que hacían los privados era sacar la mayor cantidad de su producto al exterior y lo que no sacaban lo vendían en el mercado interno. Lo que vendían en el mercado interno no abastecía para el consumo interno y nosotros nos veíamos obligados a importar azúcar, principalmente de la Argentina. Pero además la importación implica también la importación de ciertos niveles de inflación. Y por eso que en 2011 decidió el presidente Evo empezar a limitar los cupos de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se debe proveer de este producto vital y fundamental para el mercado interno y el restante recién puede ser exportado fuera de nuestro país. Nosotros soportamos casi dos meses de desabastecimiento de azúcar, de especulación, de ocultamiento. Es decir, tuvimos que desplegar diferentes acciones, primero de importación del producto para impedir que haya una escasez en el mercado local, luego identificar dónde estaban prácticamente ocultados muchos de estos productos y a partir de eso empezamos a definir una política de Estado que está vinculada. Toda la producción que genera en nuestro país privada, sea grande, mediana y pequeño, es para el consumo interno, el restante es para la exportación. Eso ha tenido una pelea muy fuerte con los sectores económicos, empresariales muy duros, e incluso en el gobierno de facto, el estimado no recuerdo, el ministro de Desarrollo Productivo, el señor Rojo, representaba o representa a los sectores exportadores de nuestro país y una vez que hubo el gobierno de facto, el señor Rojo fue posicionado como ministro de Desarrollo Productivo y una de las primeras medidas fue liberar la exportación de estos productos. Es decir, estaba cumpliendo con la demanda que tenían los empresarios privados producir y generar mayores niveles de utilidad sin importar la alimentación del pueblo boliviano y el presidente Arce cuando llegó al gobierno, después de que recuperamos la democracia y el gobierno, derogó este derecho supremo obligando a que los productores primero provean al mercado interno. Entonces, como verás, son políticas que se han ido desarrollando de incentivo a los pequeños y medianos productores, pero paralelamente se han ido desarrollando políticas que obligan a los grandes productores a proveernos de alimentos a los bolivianos y bolivianas y el sobrante pueda ser exportado previa certificación del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestro país? No hay mucha, mucha experiencia de cooperativas agrarias, no hay mucha experiencia en lo que sí existe sociedades de pequeños y medianos productores en diferentes áreas en el área de la quínua, del arroz, del maíz, del trigo, de la soya, etc. Entonces tienen este tipo de características de asociación, es decir, son pequeños productores que se asocian entre pequeños productores, no precisamente como una cooperativa, sino que se asocian para que tengan una mayor capacidad de negociación en la venta de su producto. Esa es una experiencia muy interesante. Pero además, estos pequeños y medianos productores, Leonardo, tienen la cualidad de estar organizados fundamentalmente en los sindicatos agrarios, sindicatos de campesinos, ¿no? Es decir, no se autodefinen ellos mismos como pequeños o medianos empresarios, sino como productores campesinos. Entonces, este es otro elemento importante porque su vínculo orgánico es con la organización sindical y no precisamente con una organización pequeña o mediana empresarial o cooperativa. Eso no quiere decir que no existan algunas cooperativas en diferentes áreas. Es decir, el mismo sistema o la misma actividad va creando necesidad de un proceso de organización en colectivos mucho más efectivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta experiencia a partir de estos elementos, de estos elementos. Por ejemplo, para que estas cooperativas garanticen sus niveles de producción, se requiere infraestructura, ¿no? Y la infraestructura muchas veces estaba gracias a la bendición de la Pachamama y de San Pedro. Si estábamos de las manos del clima, entonces lo que hizo el presidente Evo en su momento fue crear el programa Mi Riego, Mi Agua, ¿no? Entonces, son programas altamente importantes, pero que partía de un principio altamente importante. ¿Qué es el vivir bien? Y el vivir bien tiene que ver con los sistemas de vida. Y en los sistemas de vida estamos los seres vivos. ¿Quiénes somos los seres vivos? Los seres humanos, los animales y la naturaleza. Es decir, si queremos pensar en sistemas de vida, tenemos que pensar en los seres vivos que tenemos esa capacidad de desarrollarnos plenamente, de reproducirnos, etc. Y por eso estamos los seres humanos, estamos los animales y está también en la naturaleza. Por eso que el programa Mi Agua, Mi Riego, por ejemplo, es un tema altamente importante, porque por un lado antes se desarrollaba los programas de agua para el mundo urbano y no se desarrollaba programas de agua para el mundo rural. Y si se desarrollaba era simplemente para el consumo humano y no así para el consumo animal, como si los animales no tendrían las necesidades básicas de un ser vivo. Por eso que estos programas Mi Agua, Mi Riego, tienen ese sentido de ver a los seres vivos. Es decir, el concepto del vivir bien que nos vincula a nosotros, a los seres humanos, a los animales y a nuestra naturaleza. Y por ello que estos programas tienen que ver con ese hecho. Y se han desarrollado sistemas importantes de riego y microriego en diferentes comunidades y de municipios de nuestro país. De hecho, el presidente Evo creó este programa y empezó a articular entre el gobierno nacional, el gobierno departamental que dirige al departamento y el gobierno municipal que está en el municipio. Estas tres instituciones gubernativas interactuaban en la asignación de recursos económicos, dependiendo de la capacidad económica que tenían los gobiernos departamentales y municipales. Habían porcentajes muy diferenciados. En algunos municipios, los gobiernos municipales no tienen mucha capacidad económica y el gobierno nacional financiaba hasta el 60%, el gobierno departamental un 30% y el gobierno municipal un 10%, ¿no es cierto? Entonces, en otros lugares que los gobiernos departamentales y municipales tienen mayores recursos económicos, el gobierno financiaba con menos porcentaje. Es decir, era un financiamiento tomando en cuenta un equilibrio de ingresos que tienen los departamentos y los municipios. Porque en la lógica liberal y neoliberal, lo que te hacen es cortarte con tijera absolutamente para todos y asignarte un recurso económico independientemente de las múltiples y complejas necesidades que tienen. Entonces, el programa Mi Agua y Mi Riego estaba caracterizada por este hecho, de asignar recursos económicos en función de los ingresos, las necesidades y las posibilidades que tenían los gobiernos departamentales y municipales. Y esto ha permitido enfrentar varios momentos importantes. Estuvimos, de hecho, momentos críticos de agua en 2018, pero no hubo una ausencia de productos agrícolas en el mundo urbano, porque se invirtió recursos económicos en estos programas. Entonces, estos programas ya se constituyen en políticas altamente importantes y fundamentales que les permiten, al margen del crédito, al margen de la capacitación, al margen del mercado y de precios que tienen los productores, tener básicamente una infraestructura que les permita tener una normalidad, entre comillas, en la producción de sus productos anualmente. Las principales fuentes de ingreso que tenemos o las características de los principales productos de exportación inicialmente están los minerales, están los hidrocarburos y luego están los productos agrícolas. Estos son los grupos más importantes de exportación que nosotros tenemos a los mercados internacionales. Y están los mercados asiáticos, los mercados europeos, los mercados americanos principalmente, como los principales mercados de exportación de nuestros productos. De hecho, la mayor cantidad de la producción de minerales se va principalmente al mercado asiático, principalmente al mercado asiático, porque nosotros exportamos o producimos concentrados complejos, sea plomo, plata, zinc, etcétera, y van a los hornos de fundición que están principalmente en China, una gran parte, no toda, ¿no? Y tenemos otros mercados en el tema de hidrocarburos, está la Argentina, está Brasil, tenemos nuestro propio mercado interno. Y la producción agrícola tiene ya mercados establecidos, tanto sudamericanos y europeos principalmente. De tener un impacto va a tener un impacto, eso no podemos negar, pero en este momento aún no podemos dimensionar el porcentaje del impacto que va a tener, el porcentaje de impacto que va a tener. Personalmente creo que no va a ser muy riguroso, porque no tenemos un comercio muy fluido, en este caso con Rusia, si bien tenemos acuerdos importantes, porque estamos desarrollando nuestra planta nuclear de manera directa con el Estado y el gobierno ruso, es un proyecto altamente importante que está destinada a desarrollar todo un proceso para el tratamiento del cáncer en nuestro país, es un proyecto muy, muy, muy importante que lo tenemos, pero considero que no van a ser muy fuertes los impactos. De hecho, ya hemos sufrido otros momentos de crisis, cuando ha bajado fuertemente la cotización de los hidrocarburos, nosotros hemos enfrentado de manera positiva, porque hemos incrementado los niveles de inversión pública, y los niveles de inversión pública se caracteriza básicamente por la ejecución de obras a partir de la contratación de empresas medianas, grandes y pequeñas de sectores privados, lo que generan un empleo permanente, generan una mayor demanda interna, y ese es un hecho altamente positivo. Y por otro lado, el tema de los minerales tiene una muy buena cotización que genera ingresos para los gobiernos departamentales y municipales, pero la minería tiene la característica de crear microeconomías regionales y territoriales, lo que permite un mayor nivel de movimiento económico ampliando la demanda. Entonces, considero que en nuestro caso no va a haber un impacto muy fuerte, no va a ser determinante, que sí tendrá un impacto, aún no estamos en condiciones de definir cuál será el porcentaje y a qué rubros tendrá algún impacto, pero yo considero que no va a ser dramático. Gracias. 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 Gracias.